Si alguno de tus hijos llegara a necesitar algo y tú no tienes otra salida, ¿lo justificarías? No, no, no. Tampoco. Hay maneras, hay formas, hay formas de generar dinero. Totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas maneras. ¿Y por qué no lo haces? A ver, ¿en qué momento me dijiste la situación? Juan, lo hubieras entendido. Pero si te pido para la casa y no alcanza. Ya se revuelta el panche, como decimos en mi pueblo. Vamos a buscar recogerlo, ¿no? Hay algo que sería la regla de los hoyos. ¿Cuál? ¿Cómo sales de un hoyo? Dejar de cavar. Si ya tienes un problema, no hagas más problemas. No soy un problema. No, estamos hablando de la economía. No de usted, no de su enfermedad. Estamos hablando de la... Cuidado. Porque en la casa hay carencias. Cuidado con esas palabras. Porque no tienen en qué. Tú vas y te sales. ¿Quieres algo mejor? Vete conmigo de esos que te pagan tanto. A los tres les toca clase. ¡Ey! Él se lleva el celular y el... Compórtese como señora. A veces me hace perder. No, pues no pierda. A veces. No pierda. La señora es la señora y la reina es la reina y no pierde la corona, por Dios. No cabece. Con mucho respeto, Rocío. Con mucho respeto, déjame decir algo. ¿Qué? Prefiero una hija bien ligera, bien ligera a una agachona como la tiene. Que no la deja respirar. No sabe, no puede hablar, no puede salir, no puede nada. Si no pudiera respirar, no tendría fotos así. Por favor, a ver, ¿qué onda con los niños? ¿Por qué no van a la escuela? Porque las clases en línea no tenemos con qué las tomen. ¿Cómo que no tienen con qué las tomen? Él se lleva su celular y el mío para los tres es el mismo tiempo y no alcanza. ¿Y? Pues los ocupas para tomarte fotos. ¿Cómo vas a tener tiempo para que tengan clases? Para tres niños. Oye, para tres niños. Porque además, digo, si fueran triates, estamos de acuerdo. Más o menos tendrían las mismas clases, pero nueve, ocho y siete, pues son diferentes grados. Me imagino quinto, cuarto y tercero, no sé. También te la calles curidad. Ahora, esa es la bronca, se las vamos a quitar. Tres iPads para los niños. A ver, señores, vamos solucionando. Vamos buscando soluciones, ¿sí? ¿Mejor otra persona? Por favor. ¿Qué, tú que eres su padre? ¿Ahora entiendes? Si lo que pasa es la bronca, no es un iPads. Es dinero, vete con alguien que tenga dinero. Por favor, Juan. No es el dinero, Juan, sino de que tú te pones un título que no tienes. Juan, Juan, ¿por qué no escuchas? ¿Cuántos años tienes? Treinta. Pareciera que tiene dos. Mire a su hija. Oye, pero yo te estoy... Mire a su hija. Juan. Pero te estoy explicando la magnitud de lo que yo estaba sin... Lo que está sucediendo. Lo que viene a hacer. Nunca te sería infiel. Nunca. Eso, grávatelo. No es justificable. No es justificable. No es justificable. Estoy de acuerdo contigo. No es... Hay maneras. Somos familia. No somos una sola persona. Ahora sí somos familia. Está bien, papá. Ahora sí somos familia. No eres tú solita para cargar con la situación económica. No eres tú solita. Por eso. Por eso somos una pareja. Por eso tenemos más familia. Por eso ella tiene más familia. Tú sabes que en la academia solo voy con cooperaciones voluntarias. Tantito. Eso me gustó. Entonces, ¿siguen siendo familia? Pues se supone que sí. No. Dímelo. Dímelo, Juan. ¿Se supone o sí? O... Pues hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. Porque yo... Yo te lo dije. ¿Cómo? Imagínate. ¿Cómo voy a estar? No. Cara. No. Ponte un poquito en mi lugar. No. Ponte un poquito en mi lugar. Ponte tú en el mío. 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 Un coraje mío. Estén en la escuela. A ver, Juan. Juan. Y sus papás de los niños. Juan. Deja de ser egoísta. Se burlen de mí. Juan. Por primera vez en tu vida deja de ser egoísta. ¿Me puedes ayudar? ¿Tejando de discutir? ¿Sí? Este, yo, híjole, si yo viviera con ustedes ya me hubieran mudado, pero desde hace ratito. Yo entiendo por qué prefiero pedir al ojo con un familiar. Cuando yo soy una persona trabajadora, cuando yo soy una persona que a mí me gusta, no estoy de acuerdo con lo que hace Beatriz, porque yo la enseñé a trabajar, no hacer tonterías. Ambos trabajamos. ¿Sí? Oiga, ¿qué anda con Nayeli? Pero tú sabes que yo gando cooperación voluntaria. ¿Quién es Nayeli? Nayeli. ¿Qué te pueden dar? Una amiga. ¿De quién? De Beatriz. Ajá. ¿Es tu amiga Nayeli? Sí, es... ¿Amiga? Por favor. ¿Sabes que sí? ¿Amiga o no amiga? Es una amistad que tengo de hace años. ¿Y? Es hermana de una ex compañera de la secundaria. ¿Y te apoya? Sí, nos dejamos de ver un tiempo. Así que apoya. ¿Y por qué dice que...? ¿Qué trae? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé? Que yo como amiga no juzgaría y le echaría tierra alrededor. Yo no juzgaría. ¿O sea Nayeli juzga? Juzga. ¿A Beatriz? Juzga. ¿Con quién? Juzga sus actos, juzga lo que hace con todo el tiempo. ¿Ante quién? Ante toda la gente. A ver, adelante, por favor, Nayeli. A Beatriz siempre le gusta estarse exhibiendo. Le gusta ser el centro de atención. Por mujeres como ella, a las mujeres nos siguen viendo como juguetes sexuales. No, pues con esas amigas, ¿para qué quiero enemigas? ¿Eres amiga? ¿Te consideras...? Sí, soy amiga amiga. ¿Y la... o sea, le estás juzgando? Pues no es juzgarla porque yo le he... Yo he querido ayudarla a que salga de sus problemas. ¿Cómo? Pero ella no quiere. Le he ofrecido que nos pongamos a hacer tandas de ropa. Yo, por la pandemia, opté por vender por internet. Entonces, la verdad, a veces... No fotos. Ahorita claramente ha estado la venta baja. Déjenme escucharla. Ha estado baja la venta. Déjenme escucharla. Yo le digo, hay que hacer tandas, amiga. Puedes salir de otra forma, vamos a vender tamales, hacer tortillas. Vamos a hacer lo que tú quieras, yo te apoyo. Yo te apoyo. Pero pues no me gusta la forma porque al rato no solamente es lo que diga la gente de ella, sino sus hijos. Pues yo quiero que sus hijos no tengan nada que decir con su mamá. Por favor. Ah, mira. Juan, casa, niños, la academia. Es verdad que has ofrecido quedarte con uno de sus hijos, adoptarlo. No, 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 claramente no. Ya es mucho. No, 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 no. Disculpame, Daniel. Yo lo que quiero es que mientras ella pueda conseguir un trabajo que sea de un tiempo completo, yo apoyarla en cuidar a su pequeño. No, no. A ver. Para eso me tiene a mí. Por favor, por favor, por favor. Señores. Voy a durar de pie. Por favor. Voy a durar de pie. No me vas a ver. Señores. Señores. No me vas a ver en una cama. Señores. A ver, señores. Esos niños tienen una madre. Doña Vianey. Y me tienen a mí. Doña Vianey, por favor. Si yo voy a durar de una cama es para ayudarla, para apoyarla. No me vas a ver. Doña Vianey. No me va a hacer nada. No me voy a dar nada. Por favor, tranquilicense. A ver, señores. Tengo una idea. Y esa idea la tengo desde hace mucho tiempo. A todas aquellas personas que realmente queramos ayudar a familias que no tienen para mantener a sus hijos, porque no en lugar de andar de acomedidos diciendo, yo te ayudo, me lo llevo un tiempo, porque no mejor le pasan el dinero a esa familia, déjame hablar, los adoptan a distancia, les dan hasta educación a esas personas, una oportunidad para ser mejores, para prepararse, para lo que sea, pero a distancia. Las familias no deben separarse, ni los hijos de los padres, ni los padres de los hijos. Yo lo que me refiero, yo no quiero quitarle a su hijo, o sea, yo ni siquiera, no, no estoy pretendiendo ni siquiera quitárselo, ni llevarlo a su hijo. Yo pensé que te lo querían llevar. No, no, no. Nayeli, parecía, en serio, parecía que quieres a tu familia. ¿Cómo te expresaste de mí? Por favor, tu intención no es quitarle a su hijo. Entonces me lo explicas después del consejo, a ver cuál es la intención, porque Dios mío, hablamos de adopción, adoptar en México es algo muy complicado, no entiendo por qué.